y el primero que vamos a poner a alguien habitual por aquí como es y no futuro ya saben que no futuro cuando saca a sus juegos por los acá para varios sistemas en este caso tenemos aquí el anti el anti el que dice push space case or enter que pues fíjense ustedes lo que nos trae no futuro pues ya saben ustedes de qué palos son juegos que al final tienen que tienen que entrar en todas las en todas las plataformas ahí tenemos esa bomba cuidado aquí juegos que evidentemente don respergu para nada aprovechan las características de la máquina y que y que al final pues son juegos que no sé exactamente a cuántos sistemas llevaba pero lo llevaba a una cantidad de sistemas de sistemas tremendos esa bomba la tenía que haber dejado caer porque esos bloques que ponen ahí que no les dejan pasar para que cuando cae cuando cae la bomba lo que hace la bomba es que los destruye de ahí me ha destruido un bloque bueno bloque y medio vale voy a por una chela para tomar una azul de la doña y bella doña cimele si hombre si hay que tomar hay que tomar yo no voy a tomar que ya saben que yo el próximo viernes no sé exactamente la hora porque quiero estar también disponible bastante tiempo para la franja latam pues quiero estar ahí atento vale como ven ustedes pues un juego que tampoco es nada del otro mundo las cosas y no futuro saca normalmente y no futuro lo bueno lo bueno que tiene es que suele sacar juegos bastante bastante interesantes en lo que se refiere a la jugabilidad con inspiración más o menos velada a lo que sería ver aquí por ejemplo ya no puedes pasar entonces tiene que esperar a que te caiga una bomba que caiga justo al lado del bloque que el bloque reviente y entonces pues reviéntalo y tal tampoco es un invader porque si se fijan los simmers no los simmers no bajan si todavía los simmers bajarán pues dice tú bueno pues como bajan pues tal evidentemente si me acerco aquí a la bomba la bomba te hace touch y explota doña así que mucho cuidado que no les caiga ahí la bomba en el cerebro los bloques celeste también si se fijan cuando caen porque fíjense que cuando un enemigo muere tiene ahí su correspondiente el enemigo tiene lo que lo que les va a tirar vale aquí por ejemplo me voy a quitar de aquí a ver si la bomba esa mira si esta bomba entonces él se ve el bloque de lo que les va a tirar vale y los bloques insisto los bloques celeste de los bloques celeste aunque le dispare no te no los puedes matar vale entonces al final simplemente a un juego que tampoco tiene tampoco tiene más de un futuro pero bueno considero que ya que estamos viendo las noticias de zx spectrum pues hay que hay que verlos todos hay que verlos todos vale la idea es buena no sé de todas las versiones que no futuros de saca no sé exactamente a lo mejor cuál es la mejor de todas si a lo mejor la dmsx va bien no lo sé pero al final ya ven ustedes que el juego es siempre siempre lo mismo como ha pasado juanje juanje ya ha pasado justico justico fíjense también que ya en este nivel uy no me ha caído esto de milagro fíjense ustedes que ya en este nivel ya salen más rápido los enemigos los enemigos no las cosas que van tirando al piso cada vez son mayores no pero bueno el juego pues tampoco tampoco le vamos a dar demasiado demasiado porque bueno los juegos de hay juegos de no futuros que están muy bien este quizás sea uno de los más flojitos pero bueno lo quería traer por ser uno de los primeros juegos que vamos a ver como novedades en este en 2024 del bueno de de no futuros de acuerdo muy bien venga vamos a continuar luego pasaremos a las prioridades a las al astra ni al ms y al msq al comodores hoy tenemos noticias para todos vale venga vámonos con el siguiente y el siguiente que vamos a poner que lo tenemos aquí el sonido ya ves también lo que es vámonos con colin de cleaner hola amigos este es colin el limpiador es como el ecualizer ahí tienen los autores de este juego darren el farmer andrew doom lo gráfico de reskin y ripoff y vamos allá venga por cierto ya ha salido ayer salió un comecocos que ha sacado armado un vídeo en su canal donde donde habla de él y tiene muy buena pinta porque es un comecocos que ya hay buenos comecocos en zx spectrum pero es un comecocos de en este caso de alantarbe y que alantarbe ha estado aquí en el canal de acuerdo y bueno pues vamos a ver cómo están todos los juegos bueno pues aquí tienen en sinacol workshop good luck si se acuerdan ustedes de si se acuerdan ustedes de lo que sería por cierto el teclado aquí si se acuerdan ustedes de lo que era él el frankenstein esto sin llegar a ser un frankenstein es algo muy parecido tenemos que recoger todos los elementos que tienen en la pantalla no caer y no morir también pueden usar el subir y bajar que por cierto a ver si encuentro las teclas por ejemplo aquí tienes esto y con esto pues aparece arriba vale vamos a bajos rayos ven ustedes que ahí si yo llego aquí y le doy el disparo me teleporto vale y aquí tiene que haber una tecla para usar la escalera aquí te pone y con una tecla de vamos a ver si podemos subir aquí al final es un collect en lo que pasa es que como va por tiempo pues se tienen que dar una agüita por aquí no podemos ir por aquí para abajo me he caído rayos no se vale caerse está pensando cómo llegar al otro lado tío esperamos ya saben ustedes cuál es cuál es la mecánica del juego no vamos a ver si con la siguiente vida me sale me sale mejor vale porque no vamos a dar a tragarnos otra vez el tremendo la tremenda intro si les parece el de sonido va bien el juego supongo no venga empezamos ven ustedes que nosotros podemos usar cualquiera de los elementos en cualquier momento vale entonces nosotros vamos a llegar hasta aquí claro ya si me pongo aquí lo más que puedo hacer es bajar ve aquí no puedo subir aquí solamente puedo subir de ahí el tema del puzzle ya si me pongo aquí ya esta sería la última parte la tendría a la que tuviera tendría que venir porque ya lo único que me queda aquí es subir aquí y tirarme y si nos tiramos aquí vamos a morir porras supongo que será cuestión de pensar un poquito cuál sería el orden para para cogerlo todo y poder y poder subir y poder pasar bien de pantalla vale aquí como ven ustedes no esta es para va esta es para bajar esta es para bajar esta es para bajar y esta también aquí puedes bajar ve y aquí puedo subir lo que yo no sé si después puedo subir por la otra vamos a probar por aquí de aquí no puedo subir vale para subir los muelles claro pero ya en el momento que me vengo aquí ya estoy frito y ahí tampoco puedo ir porque me caigo curioso este es curioso este se supone que siempre para arriba y usando las cuerdas tío curioso tío me ha molado ve aquí me pongo aquí y subo para arriba a ver si llegamos aquí si podemos dar la vuelta para el otro lado no vale entonces ahora tengo que bajar ahora por aquí ahora cojo este y este sin caerme los juegos para para zx spectrum a estas alturas y son juegos que hay algunos que están mejor otros que están peor y normalmente pues es lo que es lo que hacemos vale ver juegos que se hacen no sólo de la nostalgia sino también ver juegos nuevos este que vamos a ver ahora se llama entres de perillel vale vamos a darle al cero para empezar y como veis esta estética muy de spectrum pero claro hablamos de que son juegos que se han realizado ahora para para este sistema y sigue habiendo muchos entusiastas que realizan sus juegos para para hacerte aquí espectrum como es el caso no este por ejemplo tiene una estética muy de la época vale ven que por aquí ya no podemos pasar pues vamos a tirarnos por aquí para abajo a llorar vale cuidado que viene que viene el bicho dus dus lo van matando en fin son juegos que quizás a las nuevas generaciones pues tampoco igual le digan mucho pero para aquellos que vivimos esta época que ya peinamos cannabis o que ya tenemos claroscuro también pues nos traen nos traen muy buenas vibras tío sabes o sea que la verdad que ni tan mal ven que abajo si me si me rozan los bichos pues me van quitando abajo esa barrita de energía vale y bueno y mándame un correo mándame un correo creativo en japón mándame un correo pues ya te digo no no te tengo por skype y ni creo que te tengo tampoco por discos vale fíjate que hay algunos enemigos que son más persistente que otros así que este enter de pyrrhen más que recomendable vale y ojo este este juego que estamos viendo ahora aparte de estar chulo está realizado en 48k con lo que ello supone vale no tiene musiquita en game tampoco creo yo que tenga una versión de 128 pero está realizado en 48k y tiene un mapeado extenso solamente tenemos esa vida en el momento en que palmemos muchísimas gracias también a Ikumi por el follow en el momento en que perdamos esa vida pues game over game over así que es un juego de exploración tiene su componente arcade ya que de vez en cuando podemos ir como dice por ahí flunky mira no vea tío aquí me vienen dos tío porras ha salido un pacman a los que habéis venido de muchísimas gracias Ikimuri por el follow y a todos los que habéis venido de creativo en japón hay una una nueva versión de pacman para ZX Spectrum que ustedes dirán joder un pacman que antiguo sí pero lo mola todo lo vais a ver ahora vale como también otros juegos que han salido durante el último mes sobre todo y después vamos a ver también novedades para porras que me va a matar para comodores 64 muy buenas para Grego Guerrero que dice night eh eh curianas alcantarilleras si tío ostras tío las perras estas bajan hasta no es invertido bajan hasta ay porras mira ahí tenemos un diamante ahí eh a ver si podemos podemos llegar a él supongo pues que tendremos tío que te cae mira eh aquí tenemos ya mira los roboses a llenar eso de ahí no sé yo si me va a dar vida un objeto que hemos cogido este está muy chulo enter de Pirrel o sea esas esas vigas son muy de son como muy de porras se he palmado son como muy de ¿cómo se llama tío? de de Don King Kong eh ay yufi que te tengo que querer guapísima el mejor canal de retro no hombre no hay muchos hay canales gracias a Dios hay muchos hay muchos canales retro se hace lo que se puede se hace lo que se puede muchísimas gracias y tú también tienes que venir esta semana y que me cuentes cómo te ha ido en retro Barcelona por cierto muchas gracias como cada año cada vez que se acerca alguien allí y dice oye del canal de Juan G inmediatamente te enrollas y nos dedicas unas palabras así que genial eso tío vale pues mira les voy a poner antes de que se vayan diciendo este canal es un pegote les voy a poner el juego de que son juegos nuevos vale les voy a poner este que sería el Pac-Man vale ya les digo este Pac-Man ha salido ayer que lo tengo aquí y se llama Pac-Man RX de un tipo que se llama Alain Tarray que estuvo aquí en el canal estuvo aquí en el canal de Juan G ya saben que aquí con el inglés de Cuenca pues nos vamos a apañar bueno pues aquí lo tienes vale lo voy a poner no sé Flunky si lo tenemos que poner en 128 creo que igual lo tenemos que poner en 128 no estoy seguro vamos a poner en 128 a ver si trae alguna Featuring vale a ver si trae alguna Feature de música o algo mira a ver te está haciendo ahí como si estuviera reseteando la máquina ¿de acuerdo? bastante interesante ahí te está diciendo cuáles son los personajes no sé si tendremos que darle al 5 R torre define venga vamos a redefinir tecla Right Left Down Up y Fire Fire pa' qué tío Fire to Play modo mira abajo tenemos modo clásico modo casual modo plus vamos a jugar primero al clásico ¿vale? porque son 3 modos de son 3 modos de juego y lo mismo hay algún modo pues que añade como suele ser habitual en estos casos algún modo de juego pues interesante ¿no? venga vamos allá Pac-Man parece en principio ¿verdad? de momento ya les puedo decir que el movimiento de los personajes es fiel a la máquina es decir este nunca va a poder subir este sí puede bajar pero nunca si ustedes se ponen aquí esto es un truco para los que van llegando si ustedes se ponen aquí los personajes o sea los fantasmas si pueden bajar lo que nunca podrán es subir hay porras ¿vale? entonces hay 3 o 4 trucos ¿vale? que pueden ustedes tener en cuenta para para tener una mejor partida no, la versión de espectro está muy bien el sonido el sonido está muy guapo mira, ve cada uno va a su sitio o sea que la la esto está bien hecha ¿vale? ve, ustedes se ponen aquí y ellos no pueden subir jamás en la vida ¿vale? esos trucos que se llevan hoy de gratis ¿eh? ustedes se ponen ahí ellos nunca pueden subir salvo que estén de color azul es decir que ustedes hayan comido una cápsula por aquí sí pueden bajar a por ustedes ¿vale? pero lo que no pueden hacer nunca en esa plataforma es subir ¡eh! grande Yuffie que le regala el bueno de Pizuke que también estuvo creo en Retro Barcelona tremenda suscripción muchas gracias Yuffie si se fijan he pasado de ir a por este porque lo que me interesa básicamente es pasar la pantalla pero me interesa ahora muchas gracias guapa me interesa ahora darle un vistazo a los modos distintos que no sé si Frunky lo habrá probado o el bueno de Arnao Arnao ha subido hoy un vídeo a su canal y tiene muy buena pinta esto sabes que no te van a que no van a subir el otro sí ya le digo el otro sí puede bajar pero mientras que te quedes con la copla de que se no puede subir yodo combo ahí y luego aquí también hay un spot donde te puedes poner y ellos no te van a perseguir entonces si se saben tres o cuatro truquillos pues les puede ir mejor aquí en el en el Pac-Man el mejor Pac-Man ha habido y por haber bueno a ver lo que sería el modo clásico me está molando vale es decir los sonidos la fluidez con la que se mueve ok pero ahora vamos a ver los otros modos a ver realmente con qué me va a sorprender el bueno de Alan Turvey aquí vámonos de aquí porque mira los tengo ya los tres atentos ¡eh! ¡eh! eso es robar eso es robar me ha robado tío no vea colega cómo ha robado colega ¡dío! qué robo tío me ha robado neo no se vale ha robado ahí ¿eh? ¡dío tío! cómo me ha robado ya me ha cortado todo el rollo tío me ha cortado todo el rollo el robo ese tío madre mía bueno venga el modo clásico no le vamos a dar mayor historia ¿vale? vamos a ver tenemos el clásico que hemos jugado vámonos al casual a ver a ver a ver que me yo pediría el bar también vamos a ver el casual qué es lo que tiene supongo que será lo mismo ¿no? el casual es lo mismo Flunky sí ¿no? bueno lo que los veo son más lentos a los chavales luego tendremos tenemos que poner el modo plus ¿vale? para ver exactamente de qué me están trayendo aquí va más lento los muñecos ¿verdad? o sea el casual es a lo mejor para el manco o sea este pasaría de facto este pasaría de facto a los esenciales del hombre ¿verdad? y aparte mira el azul le dura mucho más tío o sea este es modo manco este es modo modo monger tío total totalmente don Respergo este es el modo novicio tío ahí tiene muchas gracias a Claudio este es el modo manco tío modo picnic sí sí tío esto es modo picnic total va este lo vamos a quitar que es muy sencillo yo creo que Arnau se puede pasar dos pantallas de esta suena de lujo yo creo que Arnau se ha podido pasar dos o tres pantallas de esta con suma facilidad sí Arnau se ha pasado dos pantallas vamos a pasar la segunda simplemente para ver en el aspecto sonoro cómo está el tema de la cinemática esa que te sale de ese interludio que te sale entre la primera y la segunda ¿vale? para ver sobre todo el sonido y cómo está su gestionado y después aunque me quede en vida lo palmo y vamos a poner el modo supongo que el modo plus igual será el modo el modo pro ¿no? porque fíjate tío es que se nota un huevo tío están ahí todo el día fíjate tío puede puede ir venir 20 veces tío bien ahí tanque gratis venga pues listo vamos a ver el retromanue también un nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido amiguete oye salen grandes vamos a palmar a lo mejor hay una tecla para quitar ¿no? no no hay una tecla para quitar vale pues nos dejamos matar la cinemática está muy bien lograda Bob MCK eso sí este ya les digo que este es de pago son 5 pavos este son 5 pavetes mátame tío acabo antes cargándolo acabo antes cargándolo redefinimos tecla y vamos a poner ahora el modo plus que será el que queda ¿vale? vamos a darle a la R de redefinir redefinimos tecla izquierda derecha abajo arriba y disparo hemos jugado al clásico al casual y vamos a ver ahora vamos a ver ahora qué ocurre si le damos al plus a ver si es el modo pro ¿vale? Dios de momento ya cambié el color ahora no puedo leer eso pero bueno lo intentaré es que estoy intentando leer ahí dos modos más el modo casual fantasma más lento el modo plus está inspirado en Batman plus y presenta una habilidad más rápida así como mejoras aleatorias activadas al comer fruta fantasmas invencibles hostia en lugar de volverse azules los fantasmas se vuelven invisibles oh invisibles tío laberinto invisible todos los laberintos se vuelven invisibles en un breve periodo de tiempo aceleración Batman se vuelve colorado se enrita y va más rápido verde no puede ser dañado por fantasmas o sea esto es al comer la fruta uy que interesante tío que interesante vamos a ver vamos a ver entonces vale se supone que comiendo la fruta es como voy a comiendo la fruta es como voy a obtener esas ventajas ventajas que no estaban en el original por cierto venga pues vamos a ver si vamos a ver si cojo el ritmo con un tombo voy a quedar por aquí a ver si sale por aquí la cereza de pachá no me escribáis cabrones vos pensí que hay estos 48k no estos 128 supongo que en 48k te carga pero no tendrás el mismo sonido mira voy a coger la cereza tío a ver si me da alguna de las ventajas mira como corre ahora tío que guapo se ha engorilado yo está guapo cuando cojo la fruta tío eso te incentiva a ir a por la fruta tío oh porra tío que guapo tío se ha engorilado venga creativo en Japón besos mándame un correito que te va a venir un día del canal tío a Yufi la tengo en Telegram a ti no a ti no mira Yufi ahora te voy a poner porque estás aquí te voy a poner ahora un juego bueno a ti y al resto porque se cree la gente que se cree la gente que esto es siempre un viejunismo y no de vez en cuando aquí bueno pues yo le pongo un poquito de le pongo un poquito de esto y ya está vale vale vamos a echar una partida más que mámola a mí esto del modo plus donde se puede descargar busca pacman championship edition y te va a salir es de distribución gratuita albaes vale pacman championship edition la rome de 2020 y ya les digo que es de distribución gratuita es que hay que coger la fruta para que salgan cosas chulas porque molaría coger la que te la que te deja el laberinto oscuro molaría un huevo a ver si sale tío es que claro a que me salga la fruta claro la juegas a este y voy como eso es como cuando te ponías el como se llamaba aquello cuando te ponías los lastres en los tobillos para jugar a básquet después saltabas y te creías que eras michael jordan ahí está la cereza tengo que coger la cereza a ver que pasa venga que guapo tío que pasa se están poniendo puntos en vez de quitarse está guapísimo tiene tiene su punto este pacman también estamos estamos en ellos don respergo estamos en ellos esto ha sido un clickbait para los muchachos para hacer cantera buenísima esa va tiene tiene muchos muy buenos detalles este pacman clickbait para traer la chavalada claro esos son cinco minutos bien invertidos todo 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 este pacman todo bien a ver sabes que pasa que hasta que yo no he visto el vídeo que ha subido Arnau esta tarde Alan Tarvey ya saben que es un autor que ha estado aquí en el canal enseñándonos su producción hemos charlado con él pero cuando yo he visto el pacman en su página de streamer spielberg muy buenas tío que pasa tío hasta tú has venido claro has venido pero ahora ya toca ya el sufrimiento o no del bello pixel y los juegos de cinta les decía que cuando yo he visto el juego en la página del autor lo hablé con flunky esta mañana digo tío es que son 5 pavos no deja de ser un pacman pero claro lo he dejado correr y tampoco tampoco le he dado mayores vueltas de decir bueno pues igual este pacman a ver un pacman 5 pavos algo tiene que traer tío si no no tiene puto sentido ellos saben que aquí ellos por ahí no van a pasar tú te pones aquí y el rosa no pasa el amarillo tampoco hubiera pasado entonces algo este de pago pacu pacu sí son 5 pavos pero bueno que tampoco 5 pavos pero es que tiene los tres modos el modo manco el modo normal y este modo plus que es bastante interesante mira la cinemática también está muy guapa tío grande stream en Spirulady sí señor don juanco usted tiene el celda depende tengo los celda para la switch pero no tengo celda no tengo celda de 8 bits ninguno ni de 16 no es una saga que yo ya jugo en su momento sí que es verdad que yo en la switch me compré los celda pero me los compré básicamente por el junior que los ha disfrutado mucho el niño los ha disfrutado un huevo los ha disfrutado un huevo y yo también lo que pasa es que yo sé que me voy a poner a jugar a eso live y ustedes no van a venir a lo mejor viene otra gente pero sí sí que lo aún hay programadores de Spectrum pues en lo que va de año ahora mi amigo el flunky le ha agregado te puedo decir la de videojuegos que han salido no solo hay hay gente gastándose pasta en esto sí mucha gente no solo eso sino que aparte de gastarse pasta en esto en ediciones digitales hay gente que gasta su pasta en ediciones físicas ¿sabes? o sea hay un mercado para esto ¿vale? los pollaviejas somos un mercado en potencia para esto ¿vale? y sí hay gente que hace su juego la mayoría programadores profesionales sí hombre claro ahora vas a ver por ejemplo ahora juegos que te cuestan un pastizal para Commodore 64 pero vamos a terminar de ver los de Spectrum ¿vale? hay gente que lo hace por hobby por afición ponen sus juegos de manera gratuita y otros como este señor pues que no sé si serán profesionales o no pero los juegos de Alantarbe que estamos viendo de este señor por ejemplo la mayoría que salen son de pago ¿vale? la mayoría que salen son de pago hay que dejárselos dinero hay mucha gente que es ingeniera en telecomunicaciones o que es ingeniera informática que tiene una pasión por estos años gente de más 40 y que realiza juegos para por ejemplo fíjate en el vídeo de ayer el señor que vino ayer que también es un señor es padre de familia lleva realizando juegos para ZX Spectrum Atran CPC e incluso PC2 y Windows muchos años desde el 14 sobre el 13 o por ahí y de vez en cuando y ese no te cobra un no te cobra un chelín por los juegos ese señor pone eso sí si te saca un juego en edición física la vas a tener que pagar ¿por qué? porque te trae un manual te trae una caja en fin una serie una serie de historias ¿vale? bueno pues hemos visto Antair de Inofuto hemos visto Colin de Cleaner hemos visto Enter de Pirrel hemos visto hemos visto perdón este este Pac-Man y atiendo al que viene ahora porque es de un tipo que se llama Slani Soft y yo me encanta la producción de este señor y ha cogido el Manic Miner ha cogido la serie animada de Mickey Mouse y se ha marcado ahí no sé si con o sin licencia pero se ha marcado ahí un un Bioman ha hecho Bioman y se han juntado y han sacado una especie de Manic Miner pero inspirado en los muñecos de de Manic Miner y se llama Streamboat Willie ¿vale? este señor Slani Soft también tiene un huevo de juego ¿vale? ¿esto qué es? pues esto básicamente como vas a ver ahora vais a ver ahora pues no deja de ser un juego con esta musiquita que ya están ustedes escuchando un juego ¿ves? tenemos ahí a Mini y tenemos que ir recogiendo todas esas cosillas y han puesto una estética muy muy de de Mickey Mini ¿vale? ¿tiene esto licencia? seguramente no pero tampoco le ha puesto los nombres más allá de la estética gráfica que tiene ¿vale? ahí tenemos la cabra de la legión ahí también ven ustedes que abajo tengo por aquí no puedo pasar estos son juegos más esto esto de Spectrum tiene bueno antes de yo me traigo a toda la gente que queráis ya lo sabéis pero también tengo ahí a Val Rosov que ha quedado segundo con su demo de Comodora amiga este año y también hay que hay que creerlo también estos son juegos más Spectrum ¿por qué? porque son juegos de pantalla única ¿vale? en la que al final lo que tenemos que hacer es recoger ítems y explorar y pasar pantalla estos juegos no te voy a decir que sean a ver no te voy a decir que sean tal pero son juegos que en la época era más fácil hacer un juego de este tipo para Spectrum que un juego que tuviera scroll ¿vale? hoy en día hay motores de videojuego hay motores visuales o no visuales donde hacer un juego de ZX Spectrum suele ser bastante sencillo incluso hay motores que no requieren conocimientos previos de programación de ningún tipo son motores visuales me encanta que venga gente de otros canales que a lo mejor no conoce esto y a lo mejor mira precisamente hoy hemos empezado a a Cadmin hemos empezado el stream haciendo una serie que se llama esenciales de ZX Spectrum que es una serie que voy a hacer en varias entregas donde a gente que igual no ha tocado un Spectrum en su vida pues le recomiendo una serie de juegos de todos los de todos los palos juegos deportivos juegos de plataforma juegos de conducción juegos incluso de juegos incluso de ay porra aquí aquí esto es muerte dinámica juegos de conducción deportivos de beat em up porque el Spectrum tiene una etapa comercial y una etapa vamos a decirlo así hombrio de nuevas producciones y hay gente que invierte no decir que pierda sino que invierte su tiempo en hacer juegos todavía para esta plataforma así que me encanta que casi todos vayamos conociendo este tipo de cosas es Mickey contra Mickey dicen ahí no sé tío aquí han cogido y se han inspirado Manic Miner le han dado este toque en blanco y negro y han hecho un juego pues de plataforma el anisof tiene muy buenos juegos el anisof tiene muy buenos juegos y encima está hecho neos está hecho para mancos porque si te fijas no muero al toque vale sino que sino que tengo una cantidad de energía x vale para no palmar en el acto eso también al jugador al jugador monger manker pues también le da un plus ¿no? de que diga hostia tío es que voy a palmar ¿no? mira grip z80 atiende los detalles que tiene este señor si este te lo termina fácil lo que pasa es que yo ahora en directo eso pues simplemente mostrarlo ¿vale? bien vámonos con el con el siguiente y mira atiende lo que vamos a poner a continuación vamos a poner el super 48 48k bro ¿qué haces bro? ¿esto qué es? pues esto es una especie de super mario bro pero para el espectro ¿qué me dicen? esto voy a los a colar now ¿eh? ¿qué me dicen? del super mario bro ¿qué haces bro? pues nada aquí vamos a un super mario bro push it to the limits vale pues supongo que tendrá aquí tenemos el shimber y retro time venga pues vamos al 1 flipa ¿eh? soy ingeniero industrial y docente mi espinita es la programación pues bienvenido hombre ¿qué te dice Respergu? mola esto ¿no? porras tenemos que decirle a algún programador que ponga ¿qué dirá Nintendo? no saber si no dijo nada con el de Comodores a ver si podemos coger eso hombre este le gustará Doña Cimele ¿no? a ver ¿podemos irnos aquí para abajo? no pero seguramente hay alguna de estos que te puedes ir para abajo Dios se da en el cerebro neo yo mira es que sale ahí yo la serpiente del partner ahí vigilando level clear pero sin llave o sea tendremos que coger la llave vámonos al número 2 a ver qué pasa al número 2 y Retro Time vale ¿qué les parece este? el Super 48K bro tirintín tirintín ah porra no eh no se vale cae en lo alto no debería haber muerto ahí ah pues este no puedo caer en lo alto vale pues ya he aprendido vale ay no porras si el scroll es brusco pero hostia tío ¿qué más quieres tío? es que cuidado eh no race kit don race peru vamos a hacer un race kit aquí eh don porras tío esta es la primera vez que lo juego eh no es excusa es verdad es que también tenemos ahí la nave el cobete tenemos ahí el cobete de Pedro Sánchez y de Yoli porras el personaje es el primo de Mario Texano cuidado eh a mí antes me ha dicho que no había cogido la llave entonces capaz que hay que vamos a ver si podemos caer ahora bien en esa plataforma mira este ha muerto tío for free ya no me puedo subir aquí tío porra se me ha echado otra tío que esta me ha sabido a nada muy buenas detenso bienvenido el juego está bien eh el juego está muy bien y este ya lo sacó Arnau creo que hace un par de semanas en su stream venga vamos a vamos a ver este y pasamos a Comodores y voy a dejar la la exclusiva de Astran Don Rospero y la voy a dejar para el final ¿vale? ¿tengo más juegos? sí pero de momento como al final ahora con el tema de la RAI eso hemos invertido un poco el orden de de las cosas pues bueno pues ya lo que hago es preparar un vídeo en offline y listo ¿vale? este está bien el scroll es brosco sí todo lo que ustedes quieran pero es un alarde técnico importante lo mismo que lo fue la versión mucho más fiel de Comodores 64 al original ostras tío este ha ido a por mí tío porque mira lo había puesto aquí lo había puesto aquí el Sosimber ¿ve? y ahora cuando vengo aquí ah mira ya no está vale ¿aquí se puede entrar? ¿no? ¿en estas puertas de color rosa? no vale ah porras se me ha pillado ahí lo genial de este es la velocidad hombre tiene que tener algo bueno ¿no? o porras o malo ¿no? porque ahí vamos fíjate que abajo tengo las monedas 0 de 41 es un poco fálico ese no lo podemos matar este cuando sale es muerte y ese como tiene cuernos en el cerebro los que tienen cuernos en el cerebro no los puede matar las serpientes aparecen y desaparecen vale entonces se supone que por aquí mira por aquí es como si hubiéramos ido a un secret ¿no? esperamos que esa se desaparezca ¡ay porras! ni tan mal el juego el juego está muy bien tío cosas como son tío a mí el tema de la brusquedad si os digo la verdad me la suda muy fuerte pero muy fuerte que me la suda vale pues vamos a poner The Spectrum creo que este es el último que iba a poner aunque hay más pero bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a poner el juego vamos a pasar a Commodore que yo sé que hay mucha gente esperando Commodore hasta José Spinka para que está esperando Commodore venga vamos a cambiar esto y ponemos Commodore ¿le gusta Crafted a ustedes? ¿le gusta? ¿o no le gusta? vamos a cargar el core de Commodore ¿cuánto tiempo hacía Don Rospergo que no poníamos Commodore? un poquito ¿no? venga vámonos ahora con quitamos el de Spectrum y ponemos el de Commodore ¿está aquí? vale ahí está mira tú qué rápido apañado apañadísimo vale esto fuera y ahí tenemos el Commodore y vamos a poner la letra de chat en su sitio ahí vale venga pues vamos a ver con música esto es fundamental jugar con música bueno tema hace el que va a venir ahora ¿vale? número de vuelta número de jugadores pueden poner uno o dos ¿vale? yo voy a poner uno y si quieren un single race al mejor de cinco al mejor de diez vamos a poner single race porque el juego todavía no lo tengo muy controlado ¿vale? ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues simplemente con el botón de disparo ustedes con el botón de disparo girarán como una especie su auto que no deja de ser como una especie de puntico ¿vale? como el movimiento se demuestra andando atiendan por favor porque esto me esto me parece a mí que es como una especie de demo técnica como lo fue en su día el hexágono ¿no? el micro hexágono ¿no? entonces yo soy el player amarillo ¿vale? atiende Neo disparando ¿vale? solamente pueden usar atiéndete mazo solamente pueden usar le voy a dar volumen tío solamente pueden usar el disparo ¿vale? atiende con el disparo le das al disparo y te va pillando la curva ¿vale? o sea yo no nada más que hay crash porras venga vamos a echar otra solamente o sea disparando tu auto coge la curva ¿vale? esto es una mierda muy adictiva tío porque son partidas muy rápidas ¡ay porras! esto es muy peligroso esto drogain a Bob MCK venga a ver si me hace una partida buena que antes en las pruebas llega a dar dos o tres vueltas tío y se puede jugar hasta cuatro aviso con lo cual el nivel de pique puede ser estratosférico ¡porras tío! quiero otra partida drogainas así me sale bien tío venga va porras tío a ver si logramos dar aunque sean dos o tres puertas tío bueno si disparan ahora si disparan ahora saldrían en salida falsa ¿vale? un poquito más de arco ahí bien un poquito más de arco ¡ay porras tío! no iba mal no iba mal bueno ya hemos dado una vuelta ¿eh? usted imagínense jugar a esto que controlen más o menos entre cuatro escuchando el temazo ¿eh? ojo ojo con el Juange que se nos engorila ojo que el Juange se nos engorila cuidado que se nos engorila Juange atiende cuidadín 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 ¡oh! sí claro hay que dar primero porque nada más que corría uno vamos a poner a ver si a ver si poniendo más jugadores vamos a poner cuatro playeres tío ahí a tope yo estoy a tope yo estoy ready claro es que a lo mejor los demás tienen que jugar ¿ves? mira este juego es que claro es que si pongo varios tienen que jugar con teclas tío ¿ves? no hay para jugar no hay para jugar o sea tiene que ser esto esto es para jugarlo a unos pocos tío venga una más esto es terminar esto no va por tiempo al final le he cogido ya el rollo qué temazo tío ah mira abajo si hay tiempo tío pero el tiempo debe de ser décimas porque aquí no hay acelerador o sea aquí es botón para para enseñarte la curva tío ya el juanje ya ahí cuidado el juanje ya el juanje ya parece que ya le ha cogido el rollo bueno pues juego gratuito no como los que vamos a poner ahora que son de pago ¿de acuerdo? vámonos a los que son de pago si les parece ¿de acuerdo? vámonos a los que son de pago que estos son novedades para comodores ¿de acuerdo? el que vamos a poner ahora es una especie de bueno una especie no el que vamos a poner ahora es ni más ni menos que una versión de Citronic mejorada o nueva de lo que sería este Good Night de Citronic una versión mejorada de lo que sería el clásico Handbag ese juego del jorobado que ustedes van que ustedes tienen que ir saltando plataformas y tal ¿y qué han hecho? pues le han dado tremendo lavado de cara y lo han remozado muchísimo mejor ¿no? entonces la verdad es que está muy bien el juego y no deja de ser un Handbag y pese a que es de pago oye pues ni tan mal ¿vale? o sea que el juego está bastante el juego está bastante bien ¿vale? bueno vamos a darle un vistacico no sé yo si estará puesto para jugar ya con los controles vamos a poner dos novedades ¿vale? el de antes sí, es novedad pero bueno tampoco y un avance dos novedades y un avance ¿vale? bueno pues como siempre hay una señora a la que rescatar ¿vale? nosotros somos este señor un juego de Icon 64 y ahí lo tiene está muy bien ¿eh? Dish Dish mecánica handbag de hecho si se fijan vamos desde que empezamos la pantalla hasta que bajamos la bandera o sea es un handbag de la vida ¿vale? como ven ustedes la primera la segunda pues nos va introduciendo un poquito lo que sería el asuntillo ¿vale? aquí por ejemplo ven ya empiezan a salir las flechas más o menos igual que pasaba con la versión original de Comodoro la de Spectrum ¿vale? lo que pasa es que sí que es verdad que aquí vamos a tener más elementos que no teníamos en la original por ejemplo esto sí lo conocemos todos ¿no? los pinchos ¿de acuerdo? pero después vamos a tener plataformas móviles creo que era en la siguiente pantalla aquí que eso no lo teníamos en el original ¿vale? este es el el Night el Night Hero creo que este creo que este ya este ya es antiguo ¿eh? Dish esperamos que venga la flecha Dish esperamos que venga la flecha Dish está muy sencilla Dish 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 oye porras he saltado antes tío he saltado antes ahí ha sido un poco agonías ¿eh? más que nada para enseñarle una mayor cantidad de pantalla ¿eh? si vamos corriendo lo pilla ¿vale? cuidado aquí ahí me ha pillado justico mucho cuidado aquí no salten que se dan con el cerebro no salten ahí que se van a dar en el cerebro aquí igual al final no deja de ser sí es un juego de pago tiene gráficos música y tal pero tienen que ser muy fan del handbag original como yo para comprarse este juego ¿vale? aquí pues nada aquí ¡Dios! From behind tío vamos a echar otra va que esta ha sido de prueba bueno ¿qué les parece? como doy a lo mejor ¿o no? vamos a echar otra va fíjense abajo al igual que pasaba en la versión original la cantidad de pantalla que tenemos o sea una cantidad de pantalla severa este me lo voy a pasar así y ya no tengo que aguantarlo otra vez ahí está bien Dish Dish uy espérate uy uy ahí he estado ahí me la he jugado Dish a llenar y este solo ocupa un disquete esto solo es un disquete mira he llegado a la de antes sin necesidad de haber palma una vida a llenar corre Forrest corre bien 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 aquí he palma ante dos vidas pero bueno también porque me han pillado ahí from behind tío espérate un poquito vale ahora creo que era cuando venían from behind no ahora habría que tener aquí bueno aquí no era el siguiente en la siguiente ya te venían from behind Dios tío no te puedo agachar no hombre no tío oh tío como palma aquí con las dos de esta he palmao pero rapidito oigan he palmao rapidito rapidito tío madre del amor hermoso que manera de palmar tío cielo santo bueno pues no sé si le habrá molado no le habrá molado pero este está muy bien hombre este está muy muy bien venga vamos a pasar al siguiente que también es de pago que es una especie de misión imposible bueno misión imposible pero por decirlo así algo más algo más actual vale venga vamos a resetear este venga reseteamos este y pasamos al siguiente vale venga reseteamos este y pasamos al siguiente el siguiente que vamos a ver el que hemos visto es el good night vale flunky y nos vamos ahora al cara al carjaragón carjaragón de aragón vale que está aquí este también es de pago vale luego ya saben que en discord les dejaré los pertinentes las pertinentes enlaces para para todo vale vamos a espacio igual disparo y pasamos evidentemente al ser estos juegos originales no tienen como ustedes comprenderán no tienen no tienen craqueo ni cheto ni nada que tanto le gusta el bueno de respergo vale hombre las pantallas esas de presentación singleton ojo cuidado van a ver van a ver que es un metroidvania claramente inspirado en misión imposible este carajal de aragón encuentra las partes para escapar muy bien pero si me da una pistola toma una pistola la señora me da una pistola y desaparece y ahora pues a a explorar vale fíjense que arriba tengo la situación del mapa donde me encuentro vale podemos disparar si tenemos munición infinita si explorar explorar e interactuar con distintos elementos que vamos a ver en pantalla y pues no no palmar coger estas cosillas e ir explorando lo bueno que tiene es que cuando entre una pantalla los shimbers tardan en aparecer con lo cual les van a dar ahí ve esto cuida aquí porque hay palmas saltas y pasas por encima vale el juego está muy bien pero esto hay que esto hay que ponerse un rato y esto hay que que catarlo como se suele decir con 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 cuidadín por cierto pueden disparar así para arriba vale si te viene así algún shimber pues das cuenta de él disparando para arriba vale y para abajo también como mola Bob MCK aquí yo yo no traigo pero comodores pero si les traigo comodores les traigo mierda de la buena venga vamos a continuar el de antes y este todavía no lo he jugado como a mí me gustaría vale entonces hoy la verdad es que sí que es un poquito un poquito vamos a decirlo así un poquito random para mí y para ustedes vale pero el juego está el juego está canelita fina incluso mira a ver eso puede disparar para arriba y puede disparar en vertical eh y tienes el mapa pues que te va diciendo eh donde estás en cada momento las pantallas etcétera yo ahí como me han pillado ahí eh y la barrita de energía que le dice pues cuán frito están esto es canelita fina aquí parece que no hay nadie aquellos que les gusten este tipo de juegos de exploración de ir para allá de ir para acá etcétera etcétera pues se van a encontrar aquí tremendo exponente con el que echarse sus horas eh hay porras no he saltado bien lola y lola y lola mira ahí abajo tenemos una especie de tarjeta va esto esto van a respamear toda la vida tío ve abajo tenemos la tarjeta ve te hace esa especie de animación y ya tienes una tarjeta que seguramente pues sea necesaria para eh acceder a según que zona eh la verdad es que el juego tío merece muchísimo la pena sobre todo si son amantes de este género les mola o les mola en su día que te digo yo les mola en su día eh imposible misión o simplemente les apetece eh un juego que que vayan a pagar un precio en digital y les va a dar les va a dar horas de juego tío vale al final es eso tío y fíjate tú eh todo lo que tenemos todavía que explorar tío o sea es brutal esta vida me viene como de al culo señores esta vida me ha venido como de al culo eh y ya la voy a perder aquí que manco que manco de los cojones Juanje si se fijan y van rápido pueden pasar eh mira aquí por ejemplo aquí estamos encerrados y la tarjeta está por el otro lado lo que pasa es que si vengo por aquí no la voy a poder coger ves que incluso arriba te está diciendo que en la habitación ves eso lo vamos a tener que necesitar pero seguramente tengamos que coger otra llave para poder acceder a esa o sea que el juego tiene todos los elementos clásicos del típico juego de exploración Metro Ibania voy para allá voy para acá el mapa lo tienen aparte el mapa es interesante que el mapa siempre lo van a tener a la vista con lo cual no tienen excusa el mapa lo tienen a la vista siempre entonces en cada momento saben cuál es la zona roja que es la zona en la que seguramente no pueden acceder porque les falta una llave cuando cojan la llave esa zona pues cambiará de color seguramente y así pues reúnen todas las partes que le ha pedido la señora del principio y a otra cosa Butterflower o sea yo creo que este no sé si Paragot iba a dar porque el año como se suele decir Paracomodoro acaba de empezar pero bueno ni tan mal así que bueno les voy a decir otra vez el nombre para aquellos que no se hayan quedado con la copla lo que podemos hacer es cargarlo otra vez y disfrutar como decía alguien por ahí de la pantalla de presentación aquí lo tienen el cara Jaragot vamos a poner de nuevo la pantalla de presentación y así ustedes la disfrutan vamos a ponerlo ya me dicen si está muy alto o no el volumen que tengo una cosa que no la tengo mira ve es una pasada el juego y la intro pues ya verás lo que yo te diga y nada más realmente espectacular no lo siguiente espectacular no lo siguiente pues nada vamos a pasar el siguiente antes de pasar a Amstrad CPC que no se va a andar a Respergu si no está él se lo pierde si no está él se lo pierde vale que se manifieste Respergu hombre por ahí venga vámonos con el siguiente que el siguiente no deja de ser una demo jugable vale el siguiente no deja de ser una demo jugable de algo que es impensable que se pueda correr en un Commodore 64 y hablamos de una preview jugable jugable de Chaos Engine si si han escuchado bien una demo jugable de Chaos Engine si quitamos esto que no queremos cheto ni falta que nos hace y van a flipar ustedes ahora en colores ¿quiere un límite de vida? no escucha ¿qué brujería es esta vos MCK? ¿quién sabe? ¿quién sabe qué brujería es esta? pero esto es un juego no comercial es un tributo a Chaos Engine el clásico juego bla 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 los copyrights pues corresponden a Rebellion Software muchas gracias a Zulanito y Menganito todo esto está muy bien pero vamos a verlo vamos a jugarlo atiende Bob y compañía atiende que es jugable la demo vámonos ahora es cuando de menudo Simber el Commodore no activate ¿qué me dice? las cosas de Commodore la llave ¿qué dice Neo? con el Commodore a lo mejor ¿no? es que yo no traigo Commodore pero el día que lo traigo pues ustedes flipan un poco y ya está yo iba a traer poca cosa pero bueno hacía tiempo que no traíamos Commodore al canal y también es hijo de Dios mire se me ha quedado aquí el compadre y yo vente para acá compadre y yo vente para acá compadre no ve que no puede ir solo a los sitios alguna demo también hay que quererla lo mismo ahora supongo que por aquí el muchacho se vendrá mira vea ahora aparece ahí igual que en el original vamos por aquí por la llave estos Comodores 64 aquí brujería es la justa y necesaria no tengo la llave tenía que haber ido para abajo porra aquí no puedo salir todavía me falta la llave boca hasta el suelo verdad Singleton John ahora que Singleton John está experimentando con Commodore sus cosas pues le vamos a poner el listón un poquito alto parece parece es demo o sea que todavía no está terminado simplemente es una demo no es una demo técnica porque es jugable pero bueno ven que por aquí por ejemplo ya no hay nada vale no sé dónde estará la llave pero bueno por algún la estará pero bueno ya han visto ya se les ha cayó los palos sombrados al suelo suficiente no es que no va el musicote que gasta esto cuidado ya hemos matado todo el mundo ya pues ya por aquí pues no hay nada pues deberíamos de poder salir por allí igual tendríamos que haber activado todo esto antes de ir a la música neo para que te cuento comodores 64 sin cheto comodores 64 sin añadidos adicionales de ningún tipo y esto ya les digo esto está pues eso esto está en demo vale esto está en demo y es lo que toca esperar a que salga una versión completísima vale a que salga una versión completísima vale no sé si queda algo más de hoy que quiera yo mostrarles voy a mirar este cual era mira les voy a poner uno más vale les voy a poner uno más en formato cartuchito vale esto es aquellos que sois de Spectrum os acordaréis de un juego que se llamaba os acordaré de un juego que se llamaba Cocotón y Wilf ¿verdad? os acordáis de un juego que se llamaba Cocotón y Wilf pues este es el Cocotón y Wilf mal para 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 el comodore ¿por qué digo mal? porque prefiero la versión original pero es una es mi opinión o sea a mí me gusta mucho el Cocotón y Wilf de élite ¿vale? y este es un quiero ser un Cocotón y Wilf para el comodore ¿vale? pues mira presta atención si te mola el Cocotón y Wilf Singleton porque lo que vas a ver es Cocotón y Wilf en comodore pero le han dado como otro 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 aire ¿vale? ahí tenemos a este señor que parece laica mariquita ¿vale? y con un botón pues podemos volar ¿eh? atiende la música Family Friendly Neos pasamos al cuidado porque ahí hay una trampa ¿eh? aquí hay una trampa si ustedes vienen aquí justo delante mía hay una trampa ¿vale? tienen que tener cuidadín ahí ¿eh? porque se te cae el cerebro así te cae Crockenman pero bueno eso se lo he puesto para que vean que hay trampas everywhere ¿eh? han muerto sí, he muerto ¿vale? así que ahora pasamos de la trampa y van a ver que incluso el diseño de pantalla es muy similar al de Cocotón y Will de ZX Spectrum ¿vale? yo le daría un punto a ver el Cocotón y Will tampoco es la alegría de la vuelta en cuanto a rapidez ¿eh? ¿vale? entonces este en comodoro lo podrían haber hecho un pelín más rápido ¿no? no hubiera pasado nada los niños se salvan ¿eh? pero bueno no está mal pero si se fijan a partir de aquí las pantallas vienen a ser más o menos las mismas ¿eh? y tenemos que hacer pues lo mismo ir cogiendo ir cogiendo los ítems que van saliendo esquivar los shimbers y pantalla pantalla Cocotón y Will pero ya les digo que en un momento en un momento dado yo prefiero el de Spectrum pero es mi ay porras es mi opinión yo prefiero el de Spectrum tío no sé por qué será y no está mal este vamos a decirlo así remake o versión libre de Cocotón y Will pero bueno ni tan mal eso no se sabe si una tortuga con pincho un puerco spin ¡cuidado! yo atiendo la música parece que está jugando al Juan que juega en Simberland uy como ha pasado por ahí al pixel menos shimber ya les digo yo como preferir como preferir prefiero el de Spectrum pero insisto que es mi mi opinión vale pues vamos a pasar a las trans vale que hoy este bloque de noticias pues está siendo un poquito rapidito vale pero no importa vuela un poco estilo Capitán Sevilla duras declaraciones ahí vamos a poner el core de Astran que de Astran solamente vamos a ver dos cosas una novedad una novedad y una exclusiva que si no está Respergu por ahí él se la pierde vale él se la pierde vale vamos a poner el Astran y vamos a quitar el Commodore 64 ahí venga pues estamos aquí con Astran de nuevo vale que dice por ahí Macarra con tantas siestas se me pasó si a las 7 de la tarde ya tienen disponible el Slam and Roll que por cierto he comentado antes que ya tengo la versión que salió a la venta ayer de de Pampas y Selene si alguien se la ha comprado y le apetece un día probarlo a doble que me lo diga si a alguien le apetece probarlo a doble que me lo diga el Pampas y Selene vale porque podría molar un día no ya por grabar un gameplay que también sino por verlo vale vamos a ver que juegos vamos a poner hoy y lo que vamos a poner hoy es el Galastrad vale que es un juego de naves este a lo mejor le gusta a Neo es un juego de naves que ha salido para Palastran CPC hace ya algunas fechas pero yo lo traigo hoy vamos a ver la intro más el juego ¿de acuerdo? que yo la intro no la he visto yo me he puesto a jugar directamente pero bueno Astrad lo mejor dice hermana ZP Pito y si señor como se la gasta el Astrad también con el sonido cuidado hoy estamos viendo mierda musical de calidad atiende never defeat my army atiende maravillosa intro vale el juego es una especie de galaga de galaxia bueno más bien un galaga de la pradera un juego de naves bastante sencillo y bastante y bastante adictivo ¿vale? lo que les voy a mostrar a continuación vale pues aquí lo tienen vamos a jugar con joystick y la primera en la frente Neo esta mecánica es muy de la Arcadia ¿vale? joder que malo como se nota que este no la juega Juanje esta mecánica es muy de la Arcadia oh game over bueno echame otra esta ha sido de prueba como dicen los shimbers por cierto tienen ustedes que tener en cuenta una cosa a la hora del aspecto jugable y es que si se quieren mover de izquierda a derecha ahí no sé que me ha matado los chuters malos mejor si se quieren mover de izquierda a derecha vamos a hacer la prueba ahora porque como ellos se van para acá si ustedes aquí me van a matar si ustedes se ponen abajo ¿vale? y no están volando su nave no se mueve izquierda a derecha ¿vale? eso es algo que a mí al principio me descolocó bastante es decir ustedes están aquí abajo y no se pueden mover izquierda a derecha se quedan en el sitio ¿vale? eso pues yo no sé si su creador ha querido hacerlo así de inicio ¿vale? o supongo que tendrá un motivo para estar hecho así ¿vale? yo creo que este juego neo es para para jugar a puntos ¿eh? más que más que otra cosa está muy bien técnicamente las naves las colisiones todo va divinamente ¿eh? pero bueno ¡tío! ¿ese onda ha salido? ¡tío! ¡qué robo tío! no va a qué manera de robar ¡tío! ¡macho! o sea te sale y mueres esto hay que estudiar esto te tienes que aprender por donde van a salir los shimbers porque si no no hay manera de pasarlo ¿eh? no vea tío chungo de cojones yo creo que está hecho esto Armand para hacer básicamente competiciones a punto porque si no no tiene sentido ¿eh? si no no tiene sentido vale echamos una más y ya ponemos la exclusiva yo la voy a poner este o no este respeto o el sabrá si está el respeto bien y si no también ¿vale? porque al final ya les digo que el bloque de noticias lo voy a editar y complementar mejor para subirlo a YouTube mañana o pasado porque entre la raya una cosa y otra pues ha habido bastante meneo joder es que el juego es jodidamente difícil tío he dicho una más y me voy a echar otra ridículo espantoso curioso que unos van para allá otros van para acá los efectos sonoros están súper bien todos te pone aquí y sale otra oleada o sea que al final al final si te pierdes si pierdes las oleadas lo único que vas a lograr es permanecer más tiempo en la partida pero no vas a puntuar entonces yo creo que al final esto está hecho para eso para hacer partidas como dice por ahí Macarra rápidas continuas de engorilación fijaros que las balas también llevan un no van para abajo al 100% totalmente verticales sino que llevan como una diagonal y esto ves esto si no te acuerdas de que cuando has terminado esa parte ahora te van a sodomizar por ahí tío vas listo encima encima eso si te pones abajo no tiene movilidad tío tío ahí macho como ha mandado ahora no sabía si te salían por la izquierda por la derecha desastre tío no vea tío es un galaxias mal bueno a ver yo que ya saben ustedes que soy bastante paquete pero yo estoy convencido de que habrá gente que para ellos esto sea un buen juego porque les supone un reto vale para mí no para mí no supone un reto para mí no supone un reto ninguno de ningún tipo vale para mí no supone un reto de ningún tipo bueno vamos a ponerlo lo último que vamos a poner hoy que no deja de ser una pequeña exclusiva muchísimas gracias Anjuel por haberme dejado poner esto hoy vale vamos a ver si encuentro para poner el casete tengo que encontrar la barra que no es esta esta tampoco tengo que encontrar esta es la barra aquí está vale pues ponemos tape está en cinta vale porque lo que van a ver ahora no sé ya digo no sé si estará por ahí el bueno de Resperu lo que van a ver ahora es una una demo el juego no está completo pero sí que es verdad que me hacía mucha ilusión sacarlo vale venga ponemos room ahora pueden ustedes ver aquí la mister y está cargando sí vale esto tiene que cargar de cinta con lo cual podemos aprovechar para charlar vale que tengo aquí vale aquí aquí y aquí y aquí y aquí vale eso vale está cargando cargando ahora cuando salga no está Resperu él se lo pierde ya he dejado con la del partner la exclusiva de Astran CPC para el final no tarda tampoco mucho en cargar lo que van a ver ahora es la versión de un juego de Mohon Twin que ha salido recientemente para su versión para ZX Spectrum y les voy a poner Fantomas en el Museo que está en desarrollo para el Astran vale esta sería tremenda exclusiva fuerte el aplauso para Mohon Twin que van a traernos tremendo Fantomas en el Museo para el Astran CPC que comenta por ahí vea ahí que Cat9 es de los pocos que se ha quedado de la RAI porque supongo que le interesará todo esto de juegos nuevos y tal mira tenemos un grupo de Discord pero no hay mucha programación salvo por el tema de Singleton John donde básicamente nos dedicamos al tema de los videojuegos pero hay dos o tres elementos que hacen cosas y te pueden asesorar independientemente del lenguaje de programación que vayas a usar si quieres me susurras y cuando acabe el stream yo te dejo por invitación porque no me funciona el que sale en el bot yo te dejo un enlace de Discord te vienes al canal de Discord sin compromiso ninguno das un vistazo susurras a la peña y si te sirve de algo pues bienvenido sea vale pero no te puedo decir ahora ningún canal de Telegram tenemos un canal de Telegram de un motor visual que se ha desarrollado un tipo que en el canal de Youtube puedes ir y ver Z que es Spectrum Game Maker pero es un motor visual y que es muy limitado vale pero yo te doy ahora mismo un enlace para el canal de Discord tienes una pestaña que pone recursos oye y si hay pues Singleton John que está atento en el chat pues ya os susurráis entre vosotros y os hacéis coleguita y tal oye pues yo encantado vale te paso el enlace te lo voy a poner ahora aquí vale por el chat no hace falta que me susurre lo pongo aquí mismo en el chat entras te presentas las pestañas son temáticas y oye pues ya te vas apañando ahí vale bueno pues ahí tienen teclas y mando no está Resperware se lo pierde Fantomas en el museo juego en desarrollo vale para la trans CPC vamos a poner mando y como ven ustedes pues simplemente van a ver lo que sería el juego en desarrollo vale tenemos dos saltos el salto corto y el salto largo vale este sería el corto y este sería el largo vale bueno la verdad es que muchas ganas de ver este juego terminado por parte de Mojón Twin ya que la versión de ZX Spectrum está bastante bien vale vamos a dar la vuelta para que ustedes vean algo más bueno me he equivocado de salto tengo que saltar con el otro que es más longe no que es más longo tienen ahí tío ha saltado para el otro lado no Juanje salta dos veces a estas cosas que juegas con tecla tío está claro no porque te va para el otro lado tío ahí muy bien cuidado nada yo encantado todo lo que sea traer gente a la secta bien sea del MSX del Petro no algo encantado de la vida por aquí no podemos pasar pero podemos esquivarlo vale ahí tenemos una llave voy a intentar cogerla ahora no lo voy a coger no lo voy a coger este ya les digo que me lo han pasado ellos más que nada para mostrarlo y enseñarlo y testearlo pero no está completo ni muchísimo menos pero bueno aquellos que hayan visto la versión de ZX Spectrum y se pregunten dónde está la de Aztran pues aquí la tienen vale in progress como se suele como dirían los modernos vale work in progress está muy chulo nos permite un poquito ver lo que van a ser los modos gráficos empleados aquí iríamos para la parte de abajo vale que no se puede ir todavía y por aquí tampoco pero bueno poco a poco pues van a ir ustedes por aquí tampoco puedo pasar pero bueno esta era la exclusiva pero bueno veo que Respergu no está así que él se lo pierde bueno pues coño 7 horas de live aunque me escaquea un 3 cuartos de lo largo bueno mañana no sé si habrá mañana habrá stream pero va a ser seguramente en el mismo horario de hoy lo vamos a hacer por la tarde noche ¿por qué? porque no sé a qué hora voy a empezar las 24 horas del viernes sábado vale entonces mañana igual a las 4 o las 5 de la tarde estamos por aquí vale estamos por aquí para ver todo esto así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Creativos en Japón por esa macro raid que me ha hecho un rey y aparte pues ha venido ha venido bastante gente y eso así que un placer tío y bueno y vamos a despedirnos de todos y cada uno de vosotros deseando que tengan una feliz noche y mañana como se suele decir más espero que se hayan quedado con la copla de los de las novedades tanto de Spectrum no las he puesto todas pero lo que voy a hacer es editar las novedades y subirlos a YouTube como un bloque de noticias editados vale de esos vídeos que subí antes el juanje del pasado con los enlaces y todo de todas maneras si tienen alguna duda de que de que juegos son los enlaces oye juanje este que han puesto de Astro de Spectrum o de Comodores donde se puede comprar donde se puede descargar pues aquí yo sin ningún problema en Discord les doy les doy los enlaces vale así que bueno vamos a ver quien queda por aquí muchísimas gracias a todos insisto a todos los followers que nos han llovido por parte de Creativo en Japón y sobre todo pues aquellas suscripciones y donaciones que hemos tenido hoy vale muchísimas gracias mis compañeros y amigos de Ready and Play el agregado de Flunky y SPT Trigum vale que es el moderador el amigo pero no ni agregado ni miembro de Ready and Play eso tiene el que saberlo pero vips y rest ya lo saben que no menos más importante don A37 Bob MCK Fugazi Juande Mike VK Neo Bonanit Respergo y su muñeco Adarla Alon Liguel Obade Sakaoni Alconde Alaves Hermano Zota Pepito Benedictiner Borobob Campbenia Cao Desatado Chumpa Donkey Darlow Dengai Dom Don Faco Detenso Drapnas El Cruzado Bizarro Scornaboy Gunmaster Gatus Hansolosolo Héctor Pector Gilman El Mesías Ileciam Jaime Over José Juanmas K4 Vox Camachín Craptol Kratosmem Macarra Les Beysers Maki Migruman Miguel Mins 419 Motero Oberillán Napoli Nerla Pepe Leches OX Macuso Pepe Rux Perdemoa Pizuque Rocky Horror Regres Retrovici Rewistindó Rocky Rizocaki Me vaya a matar Cabrones Sabremán Sánchez Setogaz Sig Sospecter Singleton Smallblock Soy un pocho Zunder Cerorai Trancelabup Bebus Pascu Yuffie Muchas gracias por dejar la view Y Cess Decay No me hagan más de esta Que muero Como digo siempre amigos Pascando 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 Hey baby I hear the blues Are calling Tossed salads And scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit Confused Yeah maybe But I got your pegs Ha 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 But I don't know What to do With those Tossed salads And scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs All over my face What is a boy to do Good night everybody